Hola jóvenes de cuarto de secundaria vamos a seguir con lo que son las progresiones aritméticas esta vez tenemos un problema diferente dice encontrar los números pares nos dicen números pares comprendidos entre el 1 y el 1001 bien, entonces los números pares cuáles van a ser el 2, 4, 6 y vamos a dejar puntos hasta el 1001 nos dice hasta el 1001 entonces el último número va a ser 1000 bien, de aquí ya podemos empezar a sacar nuestros datos último número va a ser 1000 si, último número primer número va a ser el 2 número de términos no sabemos diferencia 2 la suma de números tampoco sabemos bien, vamos a trabajar primero el número de términos número de términos es igual al último término menos el primer término dividido entre la diferencia más 1 bien, bien, reemplazamos último término, 1000 menos 2 dividido entre 2 más 1 entonces tengo aquí va a ser 998 dividido entre 2 más 1 entonces tengo 998 es 499 más 1 entonces yo voy a tener 500 números lo que puedo anotar aquí 500 números bien, seguimos ¿qué me pide aparte? la suma de términos vamos a hacerlo aquí SN aquí es igual al número de términos el primer término más el último término todo esto dividido entre 2 reemplazamos los datos número de términos son 500 primer término 2 más el último término 1,000 hay que corregir 1,000 no es 100 entre 2 bien, seguimos aquí puedo simplificar para no tener mucho 250 250 por 1,000 2 si yo multiplico hago mi calculadora voy a tener 250,500 sumando todos los números bien hemos hecho otro problema de progresiones aritméticas ¡gamos! ¡gamos!